La 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 Mi cha melody, deseme, devuélveme mi corazón que tú lo tienes, lo tienes Hoy, me siento cerca y estás lejos, que yo de menos si te espero. Músicos también, músicos que hemos tenido, que toman instrumentos que nunca había visto antes porque siempre uno anda descubriendo cosas en los videos. Un trabajo de muchísima creatividad, la directora de arte que hizo esos mandalas que están ahí en el fondo de la piscina, ha sido también espectacular lo que ha hecho. Mi novia Yanely, que montó las coreografías y ha estado ahí también pie con pie, con los productores, con el director, conmigo, así que nada, espero que les guste a todos los que puedan ver este video. Siempre con dudas y con miedos, tú preferías estar lejos, yo tuve que acercarme a ti. Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 si no me quieres, déjame, déjame, déjame vivir, déjame vivir sin ti. Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 y si me quieres, déjame, déjame, déjame quererte a ti. Estoy súper emocionada de ver a tanta gente entregada por este videoclip, por estar con tan buenos artistas cantando, con De Semer Bueno, que es una persona maravillosa y un compositor espectacular, con Micha, que es un rapero con un talento increíble y con un desparpajo, una simpatía, que uno tiene que reírse por fuerza con él. Y estoy feliz de estar aquí grabando este videoclip. Mis expectativas es que se muestre mis raíces, eso a mí me encanta. Que la gente disfrute con el vídeo, que vea el amor y el cariño que le hemos puesto, las horas de trabajo, el equipo tan grande que ha estado trabajando muy, muy duro por meses. Y quiero eso, que se vea, que uno tiene que tener unión, que no importa de dónde vengamos, de dónde seamos, que tenemos que estar unidos, amarnos y querernos, porque la unión hace la fuerza. Copa de Mapote y aparece tu fantasma en la borrachera. Me paso la noche pensando en ti, y tú no te esperas. Contentísimo por participar en este elenco de estrellas, por echarle las gracias a Melody, a De Semer, a Bello Aque, a Moveso, por darme la oportunidad de estar aquí una vez más en Micha, compartiendo con los grandes. Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 si no me quieres, déjame, déjame, déjame vivir. Mátame, 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 si no me matas, sálvame, 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 si no me quieres, déjame, 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 déjame quererte a ti, déjame quererte a ti. Gracias.